Uno, uno, Bayomón, ese es Bayol, Ananus, Bayomón, Muchos años me viene de falta, cuantos años me necesite, pero yo mismo me di un consejo, contiendo y no perdí la fe, si tengo aceite, mananía, cuando yo soy dulce, yo no se veía, bro, si tengo aceite, mananía, cuando yo soy dulce, yo no se veía, no, ahora me dicen joder, si, cambiando como me leo, parece que estoy conmigo, todo día como un paro nuevo, el pataloche, de tu jefa yo parecía, y con mi vida tranquilo, y sin parada tengo mamá, fueron muchas figas grises, que yo tome por antes de calzo, y con mi vida tranquilo, me ponía tenis veis, con dos, ocho y medio, que yo calzo, soy de uno, no de dos, y mi mano alto, se lo merece, si, cambiando como un paro nuevo, si tengo aceite, mananía, cuando yo soy dulce, yo no se veía, no, ahora me dicen joder, soy el de uno, no, ahora me dicen joder,